Vecinos, esto fue lo que hicimos en nuestros 100 primeros días. Recaudamos 2.8 millones en los primeros 3 meses. Pagamos la seguridad social y nuestros funcionarios ya tienen ficha. Ya iniciamos el primer acercamiento de movilización de chatarra en las diferentes partes del distrito. Creamos los miércoles de limpiezas, wow, recogiendo más de 535 toneladas de residuos. Los fines de semana hemos estado con los operativos antivoluminosos y hemos recogido más de 100 toneladas de estos residuos. Además, hemos intervenido en más de 137 puntos críticos. Fiscalizamos a Revisalud, dando seguimiento al plan operativo de rutas y exigiendo la mejora en la recolección de los residuos. Transmitimos en vivo el Consejo Municipal. Bailamos Zumba, creamos nuestra primera vía activa y llevamos a Panamá a nuestro primer Mundial de Fútbol Salón. Firmamos 3 convenios con MiBus, Marea Verde y Recicladora Nacional. Sembramos árboles en la Roosevelt y pintamos murales en pan de azúcar. 14 denuncias hemos recibido y 14 casos hemos resuelto en Bienestar Animal. Tenemos los stickers de placa del primer trimestre del 2024. En Transparencia publicamos todas nuestras planillas. A la fecha hemos recibido a más de 6.000 vecinos. Brindamos educación ambiental a 80 estudiantes y a 20 maestros. Instalamos dos puntos limpios, uno aquí en la Alcaldía de San Miguelito y el otro en el Complejo de Torrijos Cárdenes. Y a la fecha hemos recolectado 5.546 libras de materiales reciclables. Instalamos Office 365, cámara de vigilancia en los centros de cobro, telefonía digital y computadoras en los centros de Casa de Paz. Llevamos agua a la Escuela Martin Luther King instalando tanques de cosecha de agua y lluvia. Atendimos con saneamiento e idán de borde de aguas hervidas. Somos parte de la Junta Directiva de MiBUC para mejorar el servicio de transporte en el distrito. Se aprobaron 44 acuerdos municipales. Damos clases de inglés, tecnología y ajedrez. Realizamos nuestra primera feria de salud. Capacitamos a nuestro personal con lenguaje de señas. Hemos creado la Dirección de Planificación Urbana, la Dirección de Gestión Ambiental y la Dirección de Participación Ciudadana y Transparencia. Iniciamos el proceso con Antay para la titulación de tierras. Donde no había espacio público, habrá. Y donde no hay dinero, lo conseguiremos. Conseguimos el financiamiento para 6 proyectos en el distrito de San Miguelito. 4 parques, un CAIPI y un centro de acopio de reciclaje. Evaluamos más de 40 proyectos de descentralización que se venían arrastrando a las gestiones anteriores. Estos proyectos se presentarán en la audiencia pública. Reparamos y dimos mantenimiento a todos los vehículos de la Alcaldía. Hemos atendido más de 250 casos desde la Dirección de Gestión Social. Nos reunimos con más de 2.000 personas en casi 100 reuniones comunitarias a nivel de los 9 corregimientos del distrito de San Miguelito. Recuperamos el Parque Forestal de los Andes. Vecino, y esto apenas fueron los 100 primeros días. Imagínate todo lo que nos falta hacer en los más de 1.700 días que aún nos quedan. Vamos por ese San Miguelito más bonito. ¡Gracias!